Muy buenos días, señores periodistas, gracias por su presencia. El motivo de la presente conferencia es para hacer referencia a la publicación que ha sacado el diario Página 7 respecto a un pronunciamiento que supuestamente habría sido realizado por funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia. Quiero decirles que no es un pronunciamiento que haya sido sacado de manera formal de este Ministerio. Como ustedes han podido ver en las redes sociales, circula dicho pronunciamiento, pero no tiene firma de ningún funcionario. Sin embargo, no significa ello de que nos vamos a hacer los ciegos. Pero obviamente va a haber una investigación, pero también al mismo tiempo decirles que esto no se va a transformar ni se va a convertir en una cacería de brujas, como ya tenemos nosotros una línea sentada. No vamos a hacer masacres ni cacería. Esto, si se tiene que investigar, se va a investigar dentro del marco de la ley. Nuestra línea es sacar la espada de Damocles a los fiscales y a los jueces y que todo tipo de investigación que se haga sea dentro del marco de la ley. En las redes sociales está un pronunciamiento donde supuestamente se los habían obligado a conformar grupos de choque, ir a las manifestaciones. Por otra parte, que se los habría obligado a fraguar las actas electorales en el edificio donde funciona el Viceministerio de Transparencia. Esas cuestiones son las que se tienen que investigar si son o no ciertas. Si es cierto que se ha revisado quién los revisó, por órdenes de quién revisaron, o si fue nomás una tarea de orden político que cada partido podía hacer. ¿No es cierto? Porque, como ustedes saben, cada agrupación política también tenía copias originales de esas actas. Entonces, vamos a ver si la revisión a que hace referencia el exministro Arce está dentro del marco de los derechos de cada agrupación política de revisar las copias originales que han sido entregadas a sus delegados. Si no es así, ya se va a proceder a una investigación. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional